Hola cracks, antes de comenzar con este video les presento los dos patrocinadores oficiales de mi canal, cracks, el primero es el primazo, le recomiendo al 100% su canal, cracks, el que tiene una gran variedad de videojuegos que de verdad está super espectacular, cracks, también hace directos en Twitch, cracks, entonces no olviden suscribirse, seguirlo en Twitch para que no se pierdan de videos ni directos de él. Y el otro canal es de Sobis554 que también sube una gran variedad de videojuegos, muy espectaculares, cracks, le recomiendo su canal al 100% y también es el que me edita las miniaturas, los banners y los logos, cracks, para que vayan y si quieren un banner o logo, le avisan, cracks. ¡Hola cracks, promastas, leyendas de YouTube! Soy Teban Sietejao, que aquí estamos en la siguiente partida de Worldzone, cracks, que vamos a ver si la podemos ganar, ojalá que la podamos ganar, cracks, ojalá, ojalá, porque no quiero estar repitiendo intros a cada rato, cracks, pero no importa, no importa, con tal de darles entretenimiento, yo repito todas las intros que ustedes quieran, cracks, entonces, aquí vamos con toda, a ver, a ver, con mi equipo, vamos, mi equipo, con toda mi equipo, a ver si podemos ganarla, cracks, porque no sabemos si, cómo vayan a elegir la zona, qué enemigos va a haber, si van a ser muy buenos, bueno, todos son muy buenos, cracks, entonces, no pasa nada, pues vamos a caer en una zona segura, cracks, ojalá que podamos caer, que no vaya a caer muchísima gente, ¿listo, cracks? Entonces, vamos a ver si, bueno, bueno, equipo, equipo, concentrense, caemos aquí rapidito, cracks, cogemos todo rapidito, entramos por aquí, rapidito, si nos llegan por detrás, cracks, pues le reventamos aquí con la escopeta, y pues nada, cracks, aquí no, quería la bullfrog, pero no importa, cracks, ahí dejó que mi compi, que se quede con la bullfrog, sí, es muchísimo más pro player, cracks, es un pro player, entonces sí le dejó la bullfrog, uy, uy, aquí hay una caja roja, cracks, ojo, ojo, buena, buena, tenemos aquí un chaleco, Un chaleco, ya tenemos, eh, repuesto, no nos podemos morir tan fácilmente, cracks, entonces, eh, vamos con mi equipo, eh, mi equipo localizó un, este, contrato para, para las cajas, cracks, pero está muy lejos, ojo, ojo, cracks, que, que activaron, fue el de, el de matar, y, y tenemos uno cerca, entonces, si lo matamos, pues obtenemos puntos, cracks, entonces, pues para los que no sepan de este juego, cracks, pues porque ya, eh, muchos ya sabrán de este juego, Entonces, por si acaso a los nuevos que estén llegando, pues, ahí les explico que, para qué son los contratos, son para matar, eh, tienes contrato de matar, tienes contrato de, de recoger cajas, de, de ir a zonas, todo eso, y con eso vas ganando platica, y con eso te puedes, eh, comprar aquí, en la tienda, pues, tu armamento personalizado, y también, eh, máscara de gas, y todo lo que quieras, todo lo que quieras en la tienda, pues ahí lo puedes comprar, mediante por dinero, Y con eso se consigue a base de contratos, y aquí, entrego mi dinero, cracks, porque mi compañero estaba pidiendo aquí el dinero, para ir a comprar, eh, la caja de armamento, para los armamentos personalizados, para, para cambiar de armas, cracks, porque con esto, con esto, con esto no se puede matar a nadie, cracks, entonces, eh, bueno, sí se puede matar, pero nos va a escuchar hasta el, bueno, nos va a escuchar desde muy lejos, cracks, entonces, nos van a escuchar desde muy lejos, y nos van a matar muy, muy enseguida, cracks, entonces, eh, estoy vigilando, Estoy vigilando al que toca matar, cracks, está en, en esa casa, cracks, no sé si estará adentro, o, o si de pronto, ah, están en las otras casas, cracks, eh, se está traspasando de un lugar a otro, pero toca tener muchísimo cuidado, a ver si podemos matar a este, que se viene, vamos, vamos, buena, buena, lo abatimos, lo abatimos, buena, cracks, lo abatimos, muy buena, muy buena, a ver si lo puedo rematar, eh, vale, 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 que mala puntería tengo, buena, ahí alcanzamos a matar a nuestro primer enemigo, cracks, ya va nuestro primer enemigo, listo, vamos con toda nuestra, No nos vamos a rendir, eh, mis compices se fueron muy lejos, los voy a acompañar, porque van a ir a la tienda, porque yo pensé que la tienda estaba ahí abajo, porque, eh, cada vez que yo caigo, siempre hay una tienda, pero no, nos toca ir a la tienda, de, al frente, cracks, que, eh, no sé si va a estar muy plagado, pero, eh, a ver, mi equipo, los vigilo, aquí, si me quedé, cracks, era para vigilar que no nos vayan a disparar, porque es que de pronto pueden, pueden haber, pueden haber otros en esas casas, cracks, entonces, eh, pues, bueno, al menos, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, Perdóname, cracks, te quito otra vez, entonces, eh, me cogí esta arma, cracks, que ahora esta arma está muy chetada, muy, muy rota, pues, no, pues, eh, muy rota, pues, la acabaron de nerfear, pero, pero es muy buena, se la recomiendo bastante, cracks, que se llama la Krik, no me acuerdo qué número es, pero se llama así, Krik, si quieres buscar esta arma, cracks, es esta arma de Cold War, y, pues, aquí le disparamos a un helicóptero, cracks, le disparamos a un helicóptero, y, perdóname, cracks, perdóname, perdóname, Estoy aquí todo concentrado, cracks, que yo no sé ni lo que estoy hablando, pero aquí, uy, uy, tomaron el compi, espera, 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 compi, eh, te ruego, no, compi, no, lo mataron desde arriba, cracks, desde francotiradores, no, 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 a ver, a ver, ojo, 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 cracks, por ahora, no escucho a nadie, no escucho a nadie, mis compañeros se fueron a rusiar, los acompaño, los ayudo, cracks, eh, esta otra arma es muy buena, cracks, eh, tiene muy buena cadencia, con también muy bueno recoil, entonces, se lo recomiendo bastante, cracks, que no me acuerdo cómo se llama, pero, perdóname, perdóname, cracks, perdóname, la próxima mes, eh, me, eh, me aprendo los nombres de las armas, pues, para enseñarles, cracks, y, llegará a, a la torre, ay, mira, ahí está cayendo uno, vale, 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 lo batimos, lo batimos, y lo matamos, cracks, lo matamos, bueno, bueno, ahí, creo que, eh, faltará otros dos, otro arriba, hay otro arriba, a ver si lo puedo, le quitamos placas, buena, buena, le quitamos, oh, no, cracks, no, 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 vamos, vamos, compi, compi, Toca tener muchísimo cuidado con los francotiradores, cracks, pues, porque, eh, cuando todos los tiros te matan, entonces, toca tener muchísimo cuidado, mi chico, entonces, vamos con toda, cracks, eh, nos ponemos aquí unas plequitas, para, eh, eh, tener muchísimo cuidado, tenemos, eh, no me voy a asomar, cracks, porque, eh, ya nos deben estar apuntando los francotiradores, entonces, eh, toca tener muchísimo cuidado, cracks, eh, mi compi, pues, muy valiente, muy compi, muy valiente, mi compi, para, Listo, listo, cracks, perdóname por, por, por ese pequeño corte, estaba, me estaban llamando, pero aquí ya volví, cracks, para seguir aquí luchando, me tocó ir rapidito, cracks, eh, no sé qué está ahorita pasando con mi equipo, no están matando a nadie, tengo, eh, ¿cómo se llama? El gas está cerca, cracks, entonces, nos piramos de aquí, y nos alejamos, eh, para de los francotiradores, porque, eh, no se está nadie apuntando, entonces, tenemos que ir con mi equipo, ahí ya llegará, eh, a tratar de coer zona segura, cracks, y si nos llega un equipo, pues, lo reventamos, lo reventamos, con toda, cracks, entonces, eh, sigo aquí con esta arma, oh, esta arma es muy buena, cracks, eh, mi favorita, mi favorita arma aquí en Warzone es la fara 83, pero, bueno, esta arma es brutal, cracks, es brutal también para, eh, cualquiera, cualquiera que juegue este juego, entonces, eh, cogemos aquí una plaqueta, eh, no sé, ya tenemos, estamos bien equipaditos, que no se nos olvide recargar, tengo pocas balas, necesito ir a buscar balas, cracks, eh, activar la nueva B, buena, 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 vamos aquí a, a tope, a tope, eh, eh, equipo, equipo, eh, tengan muchísimo cuidado, porque no sabemos en qué momento nos vayan a franquear o nos vayan a, a, a coger ahí por la espalda, cracks, entonces, eh, equipo, equipo, concéntrese, eh, bueno, por lo general, cracks, eh, voy a vigilar aquí, 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 voy a vigilar aquí, y, si, de pronto, no haya nadie, cracks, entonces, ojo, pero, pero, esto está subiendo, lo matamos, bueno, hijo de madre, hijo de madre, pobre man, pobre man, pobre man, preciso cuando va a subir aquí al tercer piso, ahí, preciso le disparan, ese man debe estar ahí, campero, campero, este pinche campero, perdóname por la camperita, cracks, de verdad, perdóname, eh, para el web, si toca con cinco mil, eh, cinco mil dólares, creo, entonces, eh, aquí está cayendo uno, nos gastamos las últimas balas, y no le doy a nada, cracks, solamente tengo once balitas, cracks, bueno, de catorce, catorce, contando con las tres, bueno, eh, bueno, me tocó con las balas de repuesto aquí, del subfusil, cracks, pero, esto no, no tiene, eh, alcance, entonces, eh, toca, es, tener muchísimo cuidado, cracks, si nos llegan a disparar, pues, uso el subfusil, pero, no creo que vaya a hacer mucho daño, pero, va a ayudar al menos en algo, entonces, no hay, no hay pedo, cracks, no hay pedo, y, a ver, eh, están diciendo que en la ventana hay alguien, cracks, eh, ojo, 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 ah, bueno, ya baila, cracks, ya baila, baila con las balas, entonces, eh, tenemos muchísimo cuidado, cracks, entonces, mira, yo, eh, cracks, me iba a subir aquí, para las casas azul que están ahí al fondo, era para disparar desde aquí, desde el techo, para hacerlo bien posible, y nos van a tirar a un ataque aéreo, cracks, corremos, 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 a ver, a ver, ah, tengo balas, tengo balas, bueno, al menos, eh, puede conseguir balitas, gracias por el ataque aéreo, entonces, no hay, no hay problema, cracks, no hay problema, aquí, aquí siempre, siempre haber solución, y a ver si puedo coger, no, ya había cogido ese, ese, esas cajas de munición, cracks, entonces, no puedo volver a cogerlo, eh, pidiendo balas, cracks, no, todos estamos aquí, pichos, estamos pichos en balas, cracks, estamos pichos, estamos pichos, entonces, seguimos aquí al frente, cracks, eh, se nos va a venir ya el círculo, eh, ¿cuántas personas quedan? 18, no me acuerdo, cracks, eh, ojo, ojo, eh, prestamos atención, cracks, no sabemos si alguien va a estar aquí campeando, porque no significa que, escuche, que no escuches pasos, eh, no vaya a haber nadie, cracks, de pronto puede haber alguien que esté campeando, entonces, toca tener mucho cuidado, y matamos, ojo, ojo, tenemos aún ahí, y es que con esto no tiene, alcance, no tiene harta cadena, ¿cómo se dice?, recoil, cracks, o, todo eso que se, se te va el arma para arriba, cracks, pero no la otra arma, sino esta arma, cracks, entonces, eh, bueno, subimos aquí, no, no nos deja subir, yo, como estoy acostumbrado, va de fail, entonces, aquí, vamos a subir, cracks, eh, vamos a rushearles a la casa, cracks, vamos con toda, con toda, con toda, equipo, con esta arma, si se puede rushear, si se puede rushear a las casas, eh, tenga muchísimo cuidado, eh, ojo, ojo, tenemos que tener, eh, que no haya nada en las ventanas, cracks, espérame si estoy trabándome aquí, cracks, eh, voy a cargarme aquí un momentico, eh, con más balas, tenemos suficientes balas, cracks, recargamos esta arma rapidísimo, vamos, vamos, equipo, listo, cambiamos de arma, eh, equipo, cuando esté listo para entrar, yo entro con ustedes, eh, lanzo aquí una granada, listo, eh, a ver si, si los aturde, no, no, no hay nadie arriba, cracks, entramos, 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 equipo, vamos, equipo, eh, subamos, subamos, eh, a ver, a ver si encuentro, no, 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 ojo, hay uno ahí, hay uno ahí, cracks, eh, vamos, vamos, corre, 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 vamos, vamos, matamos a este, vamos, este es el equipo, y ganamos, cracks, ganamos, pensé que íbamos a estar muertos, buena, buena, equipo, buena, buena, GG, GG, cracks, ojo, oh, dios, dios, qué manera de jugar, cracks, qué manera, mi equipo, yo no sé cómo le hizo, cracks, pensé que íbamos a estar muertos, yo estaba en el gas, cracks, y yo pensé, bueno, de pronto podamos matar a este, pero, pero, eh, al final no se iban a matar, entonces, yo no sabía que íbamos a ganar, buen equipo, lo hicieron muy espectacular, muy bacano, cracks, y vamos con la siguiente partida, cracks, muy buena, muy buena, equipo, muy bacano, muy bacano cómo lo jugaron, eh, no hice muchísimas kills, pero, pero ahí vamos, ahí vamos de poco a poco, cracks. Ojalá que también nos vaya bien, cracks, y pues, vamos con toda mi chico, mi pan, mi brother, vamos, vamos con todo el equipo, eh, a ver si podemos ganarla, entonces, necesitamos, eh, saber qué ubicación de mapa van a coger el, el equipo, cracks, y, y cualquiera que cojan, pues, yo, yo acepto, pero si no coger, por si acaso va a coger este, a ver si mi equipo acepta, ok, creo que mi equipo acepta, entonces, nos vamos con toda la cracks, porque, como este mapa es chiquito, entonces, uno casi no puede pensar mucho, cracks, eh, para, para coger, eh, algún punto del mapa, entonces, eh, aquí vamos a subir rapidito por estas escaleras, cracks, eh, creo que nos van a venir gente, entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, cracks, tengo la bullfrog, que es muy buena, cracks, muy buena, muy buena, nos ponemos aquí una plaquita rapidito, cracks, y nos vamos con toda, a ver, eh, si nos llega un equipo, pues, lo reventamos, cracks, y, uy, este mapa me ha asustado, este mapa me ha asustado, cracks, entonces, eh, vigilamos, eh, vigilamos zona, eh, que no vaya a haber nadie, eh, ojo, ojo, bueno, eh, aquí tengo otra arma, por si acaso, pero esta es la mejor, cracks, esta es la mejor, para, um, para que te salve la vida, cracks, como lo dije en videos anteriores, cracks, porque es que esta es muy buena, cracks, se la recuerdo bastante, la bullfrog, eh, a ver, eh, eh, mataron a alguien de mi equipo, eh, está, no sé dónde está, cracks, y le terminas disparando a mi propio compi, cracks, eh, a ver si puedo revivirlo, eh, vamos, aguanta, aguanta, eh, lo están reviviendo, cracks, ojo, ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque creo que nos dispararon fue desde arriba, cracks, entonces, eh, hay que estar muy, muy cuidadosos, cracks, porque ya cogieron altura, entonces, eh, con eso, eh, pueden hacerse muchísimas kills los que están allá arriba en techo, cracks, entonces, eh, vigilamos zona, a ver si nos, eh, en cualquier momento que veamos a alguien, pues, yo le disparo, cracks, le disparaba a cualquier, en cualquier momento que haya alguien aquí, y, pues, yo quería caer en esta zona donde ustedes vieron, cracks, el punto azul, pero, como mis compañeros, como que no quisieron, entonces, yo creo que, uy, uy, a ver si los podemos derribar, vamos, 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 eh, le alcanzamos a dar muchísimo, cracks, pero, ¿por qué no se muere? Ahora sí, jeje, ha batido, cracks, ha batido, ha batido, eh, ataque de racismo, ataque de racismo, ataque de racismo, es que yo le digo racismo a cracks, pero no es de verdad, sino que es que yo pensaba que se decía así, cracks, perdóname muchísimo, cracks, eh, ay, no, no, iba a saltar ahí por el otro lado, pero yo no sé por qué no salta el pinche muyaco, pero, vale, eh, cubrimos, cubro a mi compi, que si le llegan a venir, eh, no, no, termino quitándose la auto-reanimación, cracks, no, no, me quede pensativo, cracks, me quede pensativo y me matan, no, 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 vamos a ver si podemos revivirnos, vamos, 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 y salimos corriendo, cracks, salimos corriendo, salimos corriendo, eh, nos ponemos aquí estas dos plaquitas que me quedan, cracks, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque tenemos ahí un enemigo que debe estar a pocos metros de distancia, cracks, entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado, cracks, por lo que me vio que estaba vetido, eh, a ver, a ver, vamos, vamos, eh, vamos, vamos, matamos a este, matamos a este, buena, buena, el otro se me escapó, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado, cracks, de pronto nos va a flanquear, eh, tenga muchísimo cuidado, cracks, eh, uff, esto está súper complicadísimo, entonces, eh, no escucho pasos de vetocito este, y voy a hacer un pequeño, uff, está lejos, cracks, a ver si alcanzó, va a ser un pequeño salto largo, a ver, vamos a tomar el pulso, y saltamos, y, buena, buena, pensé que no iba a subir, pero buena, buena, aquí cogemos mis armas rapidito, cogemos esta, cracks, la creí que podemos ganarla con la otra partida, y a ver si podemos en esta ganar, porque me gusta muchísimo esta arma, cracks, se la recomiendo bastante, y acá hay uno, cracks, a ver, le disparamos a ver si, y, listo, muerto, cracks, yo pensé que no iba a asomar, pero si asomó, entonces aprovechamos, aprovechamos el, ah, baja confirmada, buena, buena, ya llevamos dos kills, cracks, eh, no vamos tan mal que digamos, pero, pero ahí seguimos a tope, vamos a tope con mi equipo, a mí no me interesa tener muchísimas kills, cracks, solamente hacer un buen trabajo en equipo, y darles entretenimiento, cracks, pues, para que algunos que no sepan de este juego, pues, también pueden mirar de este juego, para que se sepan muy bien los mapas, y también se sepan las armas, y todo eso, para que ya cuando vengan a jugar, pues, no estén tan nupciados que digamos, y, y, y pueden hacerse muy buenas partidas, cracks, entonces, eh, aquí, ya mi equipo debe, está aquí en prisión, cracks, entonces, eh, va a estar súper espectacular, muy bacano, y voy a ayudar aquí a mi compi, eh, de pronto pueden haber otro, en el techo hay uno ahí, cracks, ojo, eh, vale, 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 le disparamos, le disparamos, buena, abatido, abatido, y lo matamos, buena, 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 cracks, buena, ojo que hay otro, hay otro, hay otro, creo que hay otro, eh, a ver, a ver, sí, hay otro, hay otro, hay otro, pero no le alcanzo a dar, cracks, no le alcanzo a dar y se escapa, se escapa, cracks, y, pues, lástima, porque hubiéramos reventado ese equipo, y, y ya no tendrían más, eh, renacimiento, pero, no nos vamos a rendir por nada, cracks, no nos vamos a rendir, y si van a venir otra vez a atacarnos, pues, los atacamos a un peor, cracks, se me había olvidado de recargar, cracks, se me había, ojo, ojo, ahora sí escucho pasos, cracks, escucho pasos, ojo, 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 está muy cerca, está muy cerca, cracks, pongo este trophy, por si nos tiran granadas, vamos, 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 perdónenme por la campeadita, cracks, está muy cerca, cracks, están en el otro lado, pero no sé en dónde vayan a estar, entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, mucho cuidado, cracks, mucho cuidado, en cualquier momento van a aparecer, en cualquier momento, cracks, ojo, ahí está, hay uno, cracks, uno, 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 ya pasó uno, ya pasó uno, bueno, bueno, creo que lo matamos con mi compi, listo, llevamos cuatro kills, cracks, cracks, no vamos tan mal, vamos bien con mi equipo, mi equipo va súper espectacular, muy brutal, va muy, muy bacano como van mis compañeros, y mis otros compañeros están por allá en la miércoles ahí, disparándole a otro equipo, cracks, y pues, no sé si podamos ganarla, cracks, porque estamos muy desordenados, estamos separados, tenemos que estar juntos, cracks, vigilo aquí, cracks, porque siempre, 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 cracks, nunca te confíes de que cuando llegue el gas, no va a venir nadie por ahí, no te confíes de eso, cracks, porque eso siempre va a pasar, siempre llega alguien, siempre llega alguien, pero, no importa, cracks, no importa, en cualquier partida, en cualquier, que veas que el gas ya está muy cerca, y piensas que no hay nadie, pues, no matas, y matamos, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, listo, y nos escondemos, cracks, nos escondemos, ¿por qué? Solamente estoy yo, solamente estoy yo, estoy esperando a que mi equipo vuelva a resurgir, a renacer, equipo, aguanten, 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 a ver si podemos matar a este, no, 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 pero se me escapa, cracks, se me escapa, tenemos que tener mucho cuidado, vamos, un segundo, listo, se desplega una de mi equipo, escucho pasos, escucho pasos, a ver si lo puedo, vamos, vamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, no, cracks, no, qué pedazo de, ay, Dios mío, Dios mío, cracks, qué hijo de la gracia, pero estar más buena, sino que la, la lepearon, cracks, y ahora se tiene más rico y todo eso, entonces, es más difícil, entonces nos vamos para punto, cracks, solamente estamos mi compi y yo, porque mataron a los otros, nos centramos por esta ventana rapidito, y empezamos a, a dispararles desde la ventana, cracks, a ver si podemos, aún quedan hartísimos, cracks, aún quedan hartos, tenemos que tener muchísimo cuidado, eh, pero al menos ya estamos bien equipados de balas, y, pero de, a ver, que hay uno, que hay una, 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 vamos, 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 muerte, 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 le disparamos así de a poquito, cracks, de a poquito, de a poquito, esa buena, jaja, buena, buena, eh, con el gas lo mata, el gas lo mata, creo, sí, lo mata, lo mata, eh, ya tengo otro equipo, eh, ojo, ojo, eh, tenemos la posición, tenemos la posición, listo, eh, están por esta tienda, cracks, van a salir, eh, a ver, a ver, si llega por la semana, por la izquierda, le disparamos por la izquierda, vamos, vamos, lo matamos, no, no, cracks, no, qué pedazos de, no, 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 pero me mató con el flanco tirado, por favor, cracks, que porquería, eh, ya estoy muerto, oh, pues, a ver si mi compi me puede salvar aquí, dios, 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 que porquería, cracks, bueno, qué cosa, qué cosa, qué, qué, qué precioso, el círculo se cerra de aquí, tengo mucha miedo, cracks, nos van a matar, nos van a matar, córrate, córrate, ahí, no, no, matimos, matimos, nos tiran un, un aéreo, ojo, mucho cuidado, cracks, ah, tengo muchísima miedo, eh, eh, compi, 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 que deje, córrate, eso, te voy a matarlo, buena, buena, estoy nervioso, cracks, vamos, 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 equipo, ay, fue, pues, fue, madre, recargamos aquí el arma rapidito, estamos al borde del círculo, cracks, tenemos que tener mucho, mucho cuidado, eh, no voy a, ah, ay, fue, madre, eh, compi, compi, acércate acá para acá, eh, que no se me venga, que no se me venga, cracks, que no se me venga, por favor, que no se me venga, por favor, por favor, eh, vamos, vamos, eh, vigilamos, vigilamos, no tengo placas, cracks, no tengo placas, eh, eso es mala señal, eh, vigilamos aquí, cracks, ojo, que hay ahí un chaleco, a ver si lo puedo coger rapidito, vamos, 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 a tope, jajaja, oh, ay, fue, madre, fue, madre, esto da un punto, a una vida, cracks, a una vida, de que me matara, vamos, vamos, eh, ponte las plaquitas, eh, no sé, no sé, es que de pronto me va a llegar, me va a llegar, me va a derrochear, eh, no, 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 ya no tengo tiempo, eh, vamos, me lo matamos, no, 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 vamos, compi, eh, va, ¿qué, qué, qué pasó? Ganamos, cracks, ganamos, 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 cracks, buena, buena, compi, uff, que compi se hizo la partida del siglo, cracks, uju, buena, buena, compi, dios, dios, como, como hizo para ganar, dios, dios, de verdad, ojo, muy buena, compi, compi, merecido el VP para el compi, cracks, que hizo un espectacular trabajo, ahí trate de apoyarlo, pero no hice mucho que digamos, cracks, pero ahí trate de apoyar aquí a mi equipo, que lo hicieron súper espectacular, no creí que la fuéramos a ganar, cracks, muy buena, adriantex06, y a los otros, cracks, a los otros, de verdad, muy, muy, muy bacano, eh, como lo jugaron, cracks, y de verdad, siempre admirado, siempre, siempre admirado a los cracks por más leyendas que, con los que siempre juego, y pues nada, cracks, aquí, gracias por disfrutar de este gameplay, cracks, eh, si quieren que haga más de esto, de estos, de este juegazo, cracks, pues no olviden darle like, cracks, y suscribirse para, para seguir subiendo más de este contenido, que es muy bacano, cracks, entonces, gracias, de verdad, ustedes son los mejores, chau, chau. Chau.